Iba con un colega alternando por león, de los pares ya no se echeaban conocimiento que se perdió. Venimos como animales que están por domesticar, cuando fuimos a por el coche la sonrisa era brutal. Acelerador hasta el fondo, los semáforos en rojo, y en la calle más oscura la tuvimos que liar. Muchas dulces azules, la brigada viene detrás, y yo con mi castaña, ¿cómo voy a parar? Junto a la plaza toros, una cirira mala aparcada, vaya hostia la pegué, del impacto la descuadre. ¡Que vienen los malos tío! ¡Que vienen los maderos! Salgan del coche, manos arriba. Iba con un colega de borrachera por león, marché pa' casa en grúa, pues mi coche se jodió. Muchas luces azules, una brigada especial, ¿cómo iba a saber yo que sin carne me iba a quedar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!